No, te pareces a Oscar de pecesuelos. ¿Oscar de pecesuelos? ¿Qué mierda es? Nunca he visto ese dibujito, la verdad. Qué pendejo. Es igualito, dice. Era peor. Bueno, nunca la he visto. Creo que ese era de una edad donde yo no veía tele. Llegó un momento, creo que a los 19 años yo ya dejé de consumir televisión cable. O sea, yo llevo como... Como 8 años que yo no consumo cable. Encuentra las diferencias.